Nico, 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 Nico Vamos a ver como es esto Hola Rico 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 Hola, ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Restringente Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a toda la gente que se está conectando a esta hora de la noche Aquí perros Perros ¿Qué le damos? Cold Snap o West Bien Pío Cold Snap, es un invoker Cesar Villarroel envió 50 estrellas Qué manche de buenas noches Hoy no activo la cámara, West graba eso Sí, ya no, ya está, ya está ahí No es grabazo papi, estamos en vivo y en directo Dos mensajes privados Buenas noches Buenas noches No es곳 Para mí ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy yo, soy yo Chucha El Fenix entonces que venga, se muere Tienen que rezar Bueno, si quieren que los juzguen los patch Fenix, chuta amiguito Cala, macaco, cala, macaco Trong me into Fenix, this guy died He's low HP on the game I'll keep it in mind Los jugadores no saben jugar contra un Fuscaron So what, so what, what do you want to say? Here He taken? Uh... Such team Forbusing How fragile you are From the arcane Concentration No An honor To fight Me As needed Yes No, this is not the time that you come Attack That's why I'm a Fenix, I cannot kill Rooster Mhmm You can On Which, so To fight Fenix And In Man Since H At On At On At 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 ¿Quiere que le gane con invoker al buscar este imbécil que no? Y eso que estoy super bien en mid wey Ay mira mira Ay ya debieron morirse esos dos wey Ah su que le caben no mas wey En que esta vez el fenixito El invoker le gana al buscar Estoy super farmeado Lo que te digo es una bestia con un fenix Pero no se puede pues no puedo hacer nada Pues ya es tuyo ya no arreglo esa huevada Voy a intentar buscarlo el huskar ya Yo dispense No lo vamos a matar al huskar va Hasta que yo tenga al menos mi urna O hasta que este burro haga algo Pedazo de caca me tocó a huevón Un mojonzazo Un mojonzazo grande me tocó mano Ese water me la muta al fenix Tocó Que reempezo water hermanos Ya que lo cae no me ha viejonado Ese fenix es una mierda huevón Y el winter también es otra mierda Teníamos que haberlo matado al huskar Cuando estaba a nivel 3 Nivel 2 Muy fácil con el fenix Inclusive cuando estaba a nivel 5 moría Pero el huevón no quiere divear El no quiere morirse El quiere matarlo El no quiere El no tiene suicidio El puerta Elício Ese Ah la mierda, presionaste una tecla. Siguiente escritura se transforma a manco de muro. Pero ya deja de cagar a otros, por favor. Y a Vara mejor para temarme. ¿Qué más le vamos a decir a esta gente caca? Bien, cacas, Dios mío. Esto es como para meterle a Void. Esto es como para meterle a Void, pero lo peor es que me he salido del juego. Me he salido del juego muy rápido, Dios mío. Esta gente que me está cayendo, que me está tocando, está muy berraca. Muy berraca está esta gente que me está tocando. Ya me está dando miedo ya esta gente.